Cuando Paco Pobárez, que tengo en mi izquierda, nos manifestó su deseo de que la sala de exposiciones del Casino fuese una de las sedes en Tenerife del Salón Internacional del Cómic y de la Ilustración y además que albergara el Casino de Tenerife, un proyecto tan original como es Lanza y Astillero, el Quijote y un cómic, completarán ustedes que no podríamos decirle que no. El Casino, esta institución nuestra, siempre se ha caracterizado por apoyar cualquier manifestación cultural de interés. Requisitos más que cumplidos por don Miguel de Cervantes Avedra, el Príncipe de los Ingenieros, por el Quijote y por el cómic. Además, en esta exposición, que basta con que la veemos cinco minutos, podemos observar cómo esos valores de universalidad y permanencia de algunos ideales siguen vivos y siguen vivos además en todo el mundo. Ideales defendidos por don Quijote, don Alonso de Pijano y Sancho Panza.